Ok. Bueno, pues ya saben, yo soy Eli. Él es... Carolina. Tiki. Y el Tiki, yo le puse el Tiki, es mi hermano. Acabamos de terminar ya, gracias a Dios, las escenas de mi nuevo video del tema de promoción que se llama Tengo Noticias. Y la verdad yo me siento muy contenta. Estuvimos grabando ayer todo el día y hoy pues, unas pequeñas tomas. Estamos aquí en Culiacán, en un parque de aquí de la colonia Chapule. ¿Chapule? Yo estoy feliz y quiero agradecerle a Mario. A Mario. ¡Ven, Mario! Di hola. Y les voy a decir algo. Mario ha hecho muchos videos, hace cosas muy buenas, muy bien, muy profesionales, pero ha trabajado con puros hombres. Yo soy la primera mujer a la que le hace un video. Mario, ¿qué se siente trabajar con una mujer artista? Porque de repente dicen todos los hombres, las mujeres o sea, las que nos dedicamos a la música, no sé si en las otras profesiones también, son muy batallosas. No se puede trabajar con ellas. Las mujeres, las mujeres, las mujeres. O sea, tú, o sea, ¿qué ideología te quedó después de trabajar conmigo que soy mujer? No sé. ¡Ay! ¡Qué explícito eres! Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, eso quiere decir que también las mujeres podemos y tenemos la capacidad y vean... Que también has trabajado con puros hombres. ¡Mamá! Me gusta estar detrás de cámaras. De perdida, di arriba el sushi o arriba los tacos. Arriba los tacos de tripa. Ella, a mí también me gustan los tacos de tripa. ¿Tú, José Luis, di algo? Él es muy bueno. Mándale un saludo por ahí a tu vecino. Ráyasela al que te caiga mal. Lo que sé yo, no sé. Un saludo a mi novia. ¡Ea! Que no sabía el video, pero... Por eso se va a enterar. Y que te va a cortar. Que la voy a ir, que no. El Mario que le va a... Ah, no, ya le propuso matrimonio a su novia. ¿Qué? ¿Te quieres casar conmigo? Dile o algo así, ¿me entiendes? No, no, todavía no. Pero no hubo escena de besos que... No, no, no. Se pudo enojada, pero... Exacto, no te preocupes. ¿Cómo se llama tu novia? Azalia. Azalia, no te preocupes. Él es muy profesional, muy caballeroso y respetuoso. Y la verdad me gustó trabajar conmigo. Igualmente bien. Kimi, Fai, Kimi, Fush. Y Tiki, ven. A Tiki te agarré de asistente. ¡Ándale, ven! Ay, aparte. Se llama Jesús Antonio, pero... Como es el bebé más chico de la casa, cuando era bebé, me tocó cargarlo. No quiero recordar porque me pongo a llorar. No, es broma. Oye, ¿qué pasó tu asistente personal? Yo le puse Tiki. Ah, sí, y a Adan que... Pues no pudo venir. Y es que él me estuvo peinando y maquillando. Pero bueno. Ay, gracias, Obier, que estás grabando. Voltea la cámara contigo, Obier. ¡Mira! ¡Gracias!